Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Un toque de historia, Halil Ibrahim Yehan en la serie de televisión Establishment Osman. El Establishment Osman, es decir, el actor que interpreta la serie, Burak Osebit, participará junto a su esposa Farid Jepsen, quien recientemente se unió al proyecto. Los productores están fortaleciendo el elenco sin bajar el ritmo. La serie, que bate récords de audiencia cada semana, cubre los fundamentos de la historia otomana, desde sus primeros días hasta sus últimos días. Al ser una serie histórica, hay guerras políticas y comerciales. La serie Establishment Osman es una de las producciones importantes que dejó su huella en la historia de la televisión turca. Una de las piedras angulares de esta exitosa estructura es el personaje interpretado por Halil Ibrahim Yehan. Cuando la serie llega al final de su quinta temporada, los productores invitan nombres sorpresa al elenco, y presentan a los actores durante uno o dos episodios, como lo hacen cada temporada. Generalmente atraen la atención y el aprecio de la audiencia. Normalmente los vemos retratando a un sultán, un vizir o un comandante menos común que ha estado en guerra durante muchos años. Predecimos que Halil Ibrahim Yehan interpretará a un comandante en esta serie. Halil Ibrahim Yehan, el guapo actor de la serie Emanet, también fue invitado a este proyecto como actor invitado. Hay noticias que se esperaban con ansias desde hace mucho tiempo. El popular actor turco Halil Ibrahim Yehan, actor principal de la serie de televisión Kirli Cepet y, aparecerá como actor invitado en la gran serie de producción Establishment Osman. Este gran desarrollo entusiasmó a los fanáticos de la serie, y aumentó la curiosidad de los próximos episodios. Ver a Halil Ibrahim Yehan en otra serie histórica con ropa y maquillaje diferentes y emocional público. La popular serie histórica de las pantallas Establishment Osman se está preparando para presentar al maestro actor Halil Ibrahim Yehan como actor invitado en los siguientes episodios. Este sorprendente desarrollo se compartirá con la audiencia en los avances la próxima semana. La serie, que se proyecta todos los miércoles, ofrece el final del episodio y el tráiler de la próxima semana. Esperamos ver a Halil Ibrahim Yehan en este tráiler en las próximas semanas. Continuaremos siguiendo este avance por usted. Según el escenario de la serie Establishment Osman, creemos que Halil Ibrahim Yehan desempeñará un papel importante en la serie, ya que el imperio otomano se establecerá en el próximo episodio. Yehan llama la atención por su talento y actuaciones exitosas, haciendo que el público esté impaciente por verlo en esta mágica historia histórica. La participación de Halil Ibrahim Yehan en la serie de televisión Establishment Osman se describe como un encuentro histórico. La experiencia de actuación de Yehan, y su dominio de las series de televisión históricas agregarán una atmósfera completamente diferente a la atmósfera de la serie. Se espera con impaciencia qué personaje interpretará a Yehan, y cómo participará en la historia de la serie. Halil Ibrahim Yehan es conocido como uno de los actores más talentosos y conocidos de Turquía. Yehan, quien a lo largo de su carrera ha mostrado un desempeño destacado en diversas series de televisión y películas, ha dado vida a personajes inolvidables que fueron recibidos con cariño por el público. Ahora, con su actuación especial como actor y invitado en la serie de televisión Kurulus Osman, presentará a la audiencia un personaje fascinante de las profundidades de la historia. Con su personaje elegido de acuerdo con el periodo histórico del imperio otomano, Yehan se adaptará perfectamente a la atmósfera de la serie, y acompañará al público en un viaje histórico. Los productores de la serie Establish Menosman pretenden presentar al público un episodio lleno de sorpresas con la participación de Halil Ibrahim Yehan. Es una cuestión de curiosidad cómo se integrará el personaje de Yehan en la historia, y cómo afectará la trama principal de la serie. Estamos seguros de que nos resultará familiar el personaje de Yaman en la serie de televisión Emanet, ya que estamos acostumbrados a la ficción de acontecimientos bélicos en el imperio otomano, y que Halil encajará muy bien con este personaje. Halil es un actor que tiene potencial para desempeñar cualquier papel. Un personaje difícil como Yaman aparecía en todos los episodios de los días laborables. La rebelión contra el orden corrupto que destruyó 72 naciones, la esperanza por el grito silencioso de los oprimidos, la historia de la marcha de los otomanos desde un campamento de 400 tiendas de campaña hacia un imperio mundial establecido con amor divino. Se centra en la vida de Osmani, el fundador del imperio otomano. Por supuesto, tenemos conjeturas sobre el papel de Halil Ibrahim Yehan en la serie, pero lo explicaremos una vez que esté finalizado en los siguientes videos. Esperamos ver a Halil Ibrahim Yehan en los siguientes episodios de la serie Establishment Osman. Halil Ibrahim Yehan es un hombre que ha escrito su nombre con letras de oro en el mundo televisivo turco. Con su estilo único y extraordinarias habilidades de actuación, se ganará los corazones de la audiencia en cada proyecto. Los productores de la serie dijeron, estamos ansiosos por ver cómo el personaje de Halil Ibrahim Yehan contribuirá a la historia. Esta actuación especial de él, por supuesto, afectará el flujo de la serie y el aumento de los ratings. Halil es un actor talentoso, estamos esperando las emociones que nos traerá, dijo. La serie de televisión Establishment Osman cuenta una historia épica. La serie lleva a los espectadores al mundo mágico de la Edad Media. Refleja la vida y la lucha de Osman de una manera única. Los seguidores de la serie no pueden esperar a ver la actuación de Halil Ibrahim Yehan. La nueva dimensión que su personaje añade a la serie llevará al público a un profundo viaje emocional, y hará que la serie Establishment Osman sea aún más inolvidable. Esta noticia parece aumentar aún más el interés por la serie. ¿Cómo es este nuevo proyecto de Yehan? Para ver el interés en la vida de un personaje, los amantes de las series esperarán ansiosamente los próximos episodios. Historia significa no solo recordar los acontecimientos del pasado, sino también seguir las huellas de los efectos de esos acontecimientos en el presente. En este contexto, es importante explorar el impacto de los personajes y acontecimientos históricos en la cultura actual, revivirlos y presentarlos al público moderno. Para ello, la serie Establishment Osman sigue resucitando a esta importante figura de la historia y presentándola al público. A todo nos sorprendió que Halil Ibrahim Yehan participara en una serie de televisión tan importante y fuera elegido como actor invitado. Interpretar a un personaje diferente en una serie tan diferente llevará su experiencia como actor un paso más allá. Dado que la forma Faisal y la actitud de Halil Ibrahim Yehan llevan huellas del Imperio Otomano, no fue una sorpresa que lo eligieran para esta serie. Este tipo de series de televisión se ven mucho en Turquía. Y una gran base de fans reacciona inmediatamente si ven el más mínimo error en la ropa o en el guión, por lo que Halil Ibrahim Yehan tendrá que tener mucho más cuidado. Su trabajo será en condiciones un poco más difíciles, ya que tendrá que montar a caballo, usar una espada y filmar en una tienda de campaña. Halil es un actor que puede hacer este tipo de trabajo, sabemos que ha montado a caballo antes, por eso le deseamos éxito y suerte en este papel. Halil Ibrahim Yehan es un personaje reservado tanto en su vida amorosa como en su vida actoral. Su actitud y expresiones faciales son de mucha experiencia. Es un hombre que proviene de las series de televisión diarias, del nivel más bajo de este negocio, y aumenta su éxito y fama en todo lo que hace. Su cara sonriente, su voz y su atractiva personalidad, hacen nos alegra mucho que miles de sus fans lo sigan y digan que lo quieren mucho. ¿Qué estrategia determinará Osman Bey para la conquista de Kait en el próximo episodio? El ascenso del Imperio Otomano en el escenario de la historia está determinado no solo por éxitos militares, sino también por tácticas que son producto de la inteligencia estratégica. Durante la expansión otomana, era importante establecer relaciones sólidas con los líderes locales para asegurar el apoyo popular en las regiones conquistadas y debilitar a los enemigos. Osman Bey pretende obtener una ventaja estratégica estableciendo alianzas con líderes tribales de la región antes de la conquista de Kait. Es un paso fundamental para ampliar la esfera de influencia del Imperio Otomano, y aislar a sus enemigos en la región. Esperamos con impaciencia a Halil Ibrahim Yehan en la serie de televisión Establishment Osman. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.